Hola, bienvenido a nuestro canal de Caja Cuadrada. El nuevo drama de Star, Te esperé tanto sin Shod Bekledim, pronto conocerá a su audiencia. En la serie, la exitosa actriz Ozkan Deniz revirá el personaje de Kadir y pondrá al público en una aventura diferente. Nada es coincidencia. Ozkan Deniz, cuyo diseño de proyecto le pertenece, compartirá el papel principal con la bella actriz Irem Elba Koglu. Kadir, Ozkan Deniz, es un exitoso hombre de negocios. Siendo un adicto al trabajo, fuerte, decidido, firme y claro en sus pasos, Kadir ha llevado la empresa con su abuela a un buen punto con su propio esfuerzo y previsión. Nada de lo que sucede con Kadir no es una coincidencia. Disparos, Iguayt Esomuch, que tuvo lugar en Erzincan, Estambul y la capital de Qatar, Doha, traerá a la pantalla la historia de amor de Kadir y Ailice llena de milagros. Personal de jugadores fuertes. En el elenco de la serie dirigida por Sainal Tuk, nombres populares como Ild Koukondiresis L. Koukondiresis R, Kaner Sain, Mustafa Urburu, Ilen Sen, Lila Gurmen, Alipin, Durul Bafan, Tukondiresis R Koukondiresis Turan, Sesú Baraktas, Selendomas, Nyan Buyukagas, Mimetulayi, Bukan y Bukar. Tiene lugar. Con su apasionante historia y su rico elenco, te esperé tanto se usó de Kledi llegará pronto a estar Ura diferente. Para la continuación de los vídeos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta, adiós.